Muy buenas a todos, aquí estamos en el BN6K1Botopling vamos a abrir el representante de Champions que es de grupos que es el que es ahora mismo, y abriremos también este que lo han dado por jugar un un torneo ahí farmeando contra la máquina y bueno pues primero lo vamos a quitar este en medio el porcentaje está ahí, lo que pasa es que los jugadores no hay monos bueno, mientras abras tú este a ver, total, si se va a venir aquí un mar de platas curioso hay que celebrar el oro, ¿no? si, si tú no es, Evans, está muy bien ahí a mi me lo he de reclar que tiene la cara de verdad y todo es, digo yo no, no, que sí, que sí, digo yo, no, es decir yo que estaba pues GPS, GPS bueno, volvemos al antiguo modo, ¿no? el que peor bola saque es el que abre la tercera no, ha pasado mucha... el que mejor abre la tercera eso es ¿cuántas plateadas? ahí han pasado 200.000 plateadas no me jodas bueno, pues por ahora ya directamente ah, el antiguo portero, Eduardo que bien me sorprende el Chelsea, ¿qué más quieres? bueno pues a ver, tú ya... mira, yo creo que ha sido mejor lo de familiaridad eso que los dos jugadores sí bueno, ya ya veremos o sea, bueno ahora van a estar dando hasta el día 25 10k de GP por cada día que te conectes a cogerlo pero... bueno bueno oye, se podría haber estirado un poquito pero ojo que no sé yo cómo se lo puede formear este año ¿qué es? ¿un titi? ¿un titi? mira yo como es negro digo un titi pues sí que era titi, eh pues de puta madre, eh ya tenemos central bueno centralazo bueno, centralazo si hubiera sido vale claro, claro que también es negro y bueno bueno, es el mejor, ¿no? ojo, güey bien, bien, bien venga, un delantero para que no esté Cristiano solito ahí arriba para que tenga el cambio, ¿no? claro con Maradona no... Maradona ese no es muy bueno, eh venga ya hombre aquí no se buggea ni gira eh lo pedías y te lo han dado sí bueno, pero lo mismo es de los que nos gustan, eh a ver no, pues va o menos, ¿no? no tiene habilidad, eh no no y lo otro eh decentillo para la banda o sea, prefiero a Volt que por lo menos corre bueno y claro pues la última va en verdad no renta mucho a Ori de esto pero... pero hay monos de a Ori y molas claro a ver si desbloquean a ver si ponen el el torneo en el que se farmeaba en los anteriores space es todo activo, eh la negra ¿dónde está? la negra este año no la solemos este es como el otro pero corriendo sí este corre ojo, ojo, ojo este corre, sí, sí, sí se mueve también bien no eso ya no o corre o se mueve bien una de las dos entonces entonces sí bueno en verdad si lo piensas bien dices 50.000 pues han sido 40.000 y el otro pero bueno dices 50.000 por un tiki pues en verdad sí porque si te pones a comprar representantes de esos para para sacarlo te cuesta mucho bueno pues nada vamos a guardar esas moneditas y los gps si las moneditas no se van a gastar hasta luego visto claro y los gps hay que juntar otra vez 50.000 y eso que ¿dónde estaba eso? lo de jugar contra aquí no sé si en esto de my club campeonatos estará ahí igual está ahí, eh el pero ¿por qué está desbloqueando? o sea, lo ha bloqueado es que creo que lo ha desbloqueado más tarde o sea, más adelante entonces no sé si estará ahí el modo en el que se farmeaba se farmeaba en los anteriores que era ¿cómo era? el torneo torneo novato ¿no? sí, novato porque aquí solo hay o sea, por ahora estábamos farmeando ah sin duda ahora que sí que sí estábamos farmeando por aquí pero claro aquí hay que jugar pero el otro sueltas el mando después de meter un gol y vamos a ir este es el representante que hemos abierto ahora y después aquí pues te dan otra bolita y aquí supongo que te darán uno de la gente este que hay sí, sí, te dan uno de la Champions que estos dos los conseguiremos para el próximo golope sí así ya lo quitamos todos entonces mira, pues casi con el dinero que tenemos acabando los partidos lo que paguen da para otro bueno, dejadnos en los comentarios que os ha ido tocando últimamente o en el representante el bonus esas cosas y nada espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós chau